Soporto el peso del aire, más tarde me empujará Alguien no sé quién dice ven en un más allá Con el que contacto en insomnios como este Tan solo lo abstracto o real quiere que me muestre El niño que fui me observa desde la puerta Vendré a por ti, comenta con las venas abiertas Lamo sus heridas y la sangre me recuerda A tu regla que no fue excepción en mi boca hambrienta Quiero ser absenta entre agua estancada Y que lágrimas de lava rompan el hielo que inventan Pero mientras la habitación es un campo de concentración Donde fusila al horizonte la chica que a escondidas me amó Vosotras siempre os llevasteis mis ganas de pegar ojo Porque si los tengo abiertos no sueño a la ligera Son demasiado frágiles las fuerzas que recojo Como pa' lanzarlas al viento por si otra loca las recogiera Inmenso lugar con poco que ofrecer Tratando de burlar esta constante sed Desierto de alcohol, despierto maldiciendo Escondiéndome del sol, vomitando más al viento Porque sé que algún día lo llevará hasta ti Y así quizá pueda controlar mis ganas de partir No hay más remedio que sentir en el pecho Lo que no has hecho y podría haberte salvado No hay más razón que la tímida esperanza Que con la muerte danza dejándole los pies destrozados Tiene que llover mucho pa' que se limpie la mierda Que a mi espalda escucho deseando que me pierda Sonreiré en la tormenta por si entra un rayo por mi boca Y encuentro las palabras pa' describir lo que me toca Siempre perdidos Nunca tranquilos El filo acaba enganchando Y yo ando tan adicto Que a mi mismo me aniquilo A mi mismo me aniquilo Yo ando tan adicto Yo ando tan adicto